Bueno, pues aquí andamos, aquí andamos con toda la banda, hoy se juntó un bandonón otra vez Esto es para darle la vuelta Al cerro de los limones más los que están allá en el Oxxo Ahí nos tapó la camioneta Ahí vienen los de Marlon Así que si gustan Vamos a darle ¡Eso! ¡Mimo! ¡Estos! ¿Estos listos? ¡Ánimo! ¡Ánimo! Ya es hora, ¿no? ¿Le vamos? No sé si se antoja ese derecho, por lo que es que está activado Pero bueno Detrás fue un sal Marlon ¿Y qué? Eres Ojalá Si Más No hay agua porque me echarco con la moto Ay, que no se escaparon aquí ¿Para el puro tiro? ¿Listo para el domingo o qué? Chino Chula de casco, eh Ahí vamos a hacer ¿Cómo andamos? Mira el tiro Ya nada, ahorita aquí nos divertimos bien chidos ¿Verdad? Ahora viene el lado ¿Nadie se fue de paso? ¿Quién? No, pero estaba bueno Ah, pero él sí sabía Ah, bueno Ok Ah, don Chente Ahora sí, vamos a darle ya ¿A poco? ¿Sí? ¿De plano? No, ya vamos Uh, qué caray Muy bien, perfectísimo Ya nomás que Ya nomás que Digan, que falta carne Hay que llevarle lo que ocupamos Ah, eso es que, desde luego ¿Listo todos, banda? Vamos a darle ¿A dónde van? ¿A dónde van? Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va So Bueno, vamos por vivirlo Hasta acá Rafita, ¿así saliste? Dije, no, ya vamos Vamos a ver ¿Qué reto o qué? Ah Mucha raza Un raza ¡Lal! Qué hermosura Tira No, ya vamos Qué chido Cuidado, cuidado ¿Qué chido? Espera, así que solo faltan los varios Sí, está bien Vamos a dejar todo cerrado Chole chale muchachos ¿Gustos? Chole chale muchachos Chole chale muchachos Chole chale muchachos Chole chale muchachos Para que les caigan bien las carnitas Para que les caigan bien las carnitas Chole muchachos Chulas chulas Chole muchachos 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 Gracias por ver el video.